Un gusto saludarles desde la ciudad de Olanchito y sus alrededores para darles a conocer a ustedes las noticias más importantes y de último momento. Nos ubicamos precisamente en el sector de El Medio Aguán, en la comunidad de Armenia. Aquí sucesivamente han bajado ya el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino que fue asesinado en horas de la tarde, precisamente en el sector de la zona montañosa conocida. Y en estos precisos instantes, en estos precisos instantes, sus familiares junto a los elementos de la investigación DPI, han logrado trasladar el cuerpo sin vida hasta la comunidad de Armenia. Esta es la información que estamos manejando preliminarmente hasta estos momentos. El nombre en vida correspondía a Denis Alexander Rivera Rosales, quien era originario precisamente de este sector. Es la información preliminarmente que se está manejando hasta estos momentos. Aquí podemos observar donde ya la gente de la zona montañosa está bajando precisamente de aquel sector. De aquel sector. Es la información que estamos manejando precisamente y los agentes de investigación DPI que vienen de la zona montañosa. Compañeros, televidentes de HCH Televisión Digital, esta persona fue asesinada con arma de fuego en aquella zona montañosa. De obtener más información estaremos ampliando. Muchas gracias. Muchas gracias.